¡Liz! 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 Dziękujemy bardzo. J vide... Jemy w szoku. Trauen receptions de la pandemia, doctoria. T建立aster a la paz. PoznajEP Denn schop w 2000... j Warum sé tu la paz en0 ? ¡Liz! C kidio, dude,炭 ya un poco. ¿Por qué, como vosotros pusimos así muy tarde? Nada, no te decimos, nosotros vamos a la vez, pero ahora... ¿Cualquier vez has lo concierto en la encontro? Jutro. Estas que entonces por el momento, luego y luego, luego. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir que es la única música de rapa que soy en polvo? No, no, no. Pero no es rapo. Puedes, podes. Partyzanci prostity wyzwolili Jugoslavia Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie Czy se tamtej wsi zaczęli, myśmy skończyli ¡Gracias! ¡Belkasi! 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 ¡Ok! Ok ¿Vale? ¡Belkasi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!